¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí al canal, tenemos un nuevo video de Triple Deck Tech. Hoy vamos a estar viendo un deck del Dios Topo, el Dios Escarabajo de Zombies. Ahí no, por favor, único y diferente, última vez que revisamos este deck. Y un deck de Misra Thursing, el deck del Dios Escarabajo nos lo manda Alfonso. Bueno, vamos a comenzar con el deck del Dios Topo, aventuras del multiverso, ya lo conocen. Bien, entonces, pues bueno, yo tengo mi versión de Dios Topo, es una versión de golpear a la gente y hacer combo fácilmente. Yo no juego Arboriel Grazer, no lo necesito, pero entiendo que hay gente que a lo mejor juega con miedo o quiere irse más a la segura. No hay nada de malo en eso, ya sabe cada uno. Yo solamente quiero sacar a alguien de la mesa con esto. Es un deck para molestar gente y para sacar de la mesa que más te caiga mal. Ya si lo juegas justo, si lo quieres poner así, pues está bien, pero no creo que necesites Alfa Authority. Honestamente, en fin, Dios Topo por si no lo conocen y hay gameplay aquí en el canal, aunque no se lo tan bien esa partida. Ah, después lo jugamos. Es un 8-4 por 4 manás cuando es bloqueado en de veces cada criatura que tú controlas y después de esta fase de combate, hay una fase de combate adicional. Personal, puedes jugar de una forma segura, insisto, si juegas un deck tipo Gruul Stumpy y con cartas de que deben de bloquear al Dios Topo y así ya puedes ganar. Sí, pero pues a mí me gusta ganar con el Dios Topo y no con más otras cosas, insisto, esto es personal. Y si pagas 7 manás, debe ser bloqueado cada combate este turno si puede. Entonces, si lo haces indestructible y pues hasta que concedan. Bueno, en fin, un comandante que a mí me gusta mucho. Tenemos 3 caminantes, Dombri, Garruk y Samut. Samut me gusta mucho porque da Haste, Dios Topo necesita Haste como el comer. Garruk, siento que este es para ganar, ganar de forma exagerada, no soy fan. Si puedes, te estea el de 4 manás, el que endereza los lance y te pone una bestia. Ahí podrá ser algo que te ayude porque Azrak es un imán de removal y pues a sí mínimo te ayuda a castearlo. El Primer Hunter pues solamente voy a jalar 8 y luego de vista de ganar el juego. Dombri si es bueno porque evita que le hagan counter y eso es clave. Criaturas tienes 12, tienes lo que da Blood Rush, esto es más que obvio, que debe de estar ahí en el deck para que si lo bloquean se endereza y ganan todo esto, ¿verdad? Eso es muy bueno en Azrak, todo lo de Blood Rush. Lizard Blaze es por el Double Strike, está bien. Pyrewill Shaman está bien porque es un más 3 más 1. La idea del Dios Topo, lo he dicho muchas veces, es darle mínimo más 3 y Double Strike y ya ganaste. Es un combo de 3 cartas. Tienes al Gato Maaca, RoboHulk. Perfecto, el mínimo va a pegar lo que garantizamos, lo que buscamos, mejor dicho. Scotchwalker, Slaughterhorn, Trickster, Elk. Imagino que lo tienes por el efecto de hacer que pierdan habilidades, puedes mejor jugar la transformación de Ketherite y ya la tienes. Ya es muy redundante, no creo que aporte mucho. Rekinogre, perfecto. Cenagogos y Surtaswine. Puedes, si quieres tener una vía adicional de combo, jugar Dientes y Uñas Tutan Nail para que busques Cenagos y otra criatura que ganen de un golpe. Este, obviamente sé que Mrakul no es válido en Commander, pero algo de ese tipo, algo con mucho aniquilador y te lleva la partida con ese combo de Tutan Nail. Puedes hacerlo porque tiene el rampeo y es más que obvio que puede hacerlo. Armar y peligroso está bien, Arctoblas Femo ok, está bien. Burn Down the House no está mal. Creeping Corrosion, mejor juega los que destruyen encantamientos y artefactos. Ya sé que tienes encantamientos aquí, tipo Stacks, no soy fan y Burning Nerd, no, te está lastimado tú mismo, no juegues esto, tienes poquita lanza, 32, no sé, no me inspira confianza, yo jugaría dos más mínimo. Cultivate está bien, Decima y Explore, Farsic, Hullbridge, Jodamas, esto está bien. Natural Spiral, no, después es un permanente, juega Turner Witness, si quieres Recursión juega Turner Witness. Ramp and Goat está bien, Recolectar, vuelvo a decirlo, puedes jugar Timeless Witness también. Savage Twister está bien, Buscar el mañana, tal vez está bien, Estaría la Extinción, nada mal. Storm de Zipcord, distribuyes cuatro contadores, tus criaturas de gran vigilancia y trampol, me hace malísima. Este es un hueco enorme del deck, no lo jugaría. Esto juega lo en decks de criaturas, pero este no es un deck de criaturas, ya sé que tiene 12 peros para activar a Ansrake. Twisting Roots está bien, me gusta más el otro, el que te deja que se peleen, no, la proliferación no te sirve. Wealth Down está bien. Mutación de Artefacto está bien, Back to Nature, mejor juega algo que destruir Artefacto y Encantamentos al mismo tiempo, como Rampage of the Clans, está muy bien, pero Back to Nature es muy débil. Build Within, Should Weep Reapon está bien, bien. Flame Sweep, ¿para qué quieres hacerle daño al 2 de daño? Si no juegas Pyroclasma, y Pyroclasma, o sea, Pyroclasma es una basura en comando, ¿por qué jugarías Flame Sweep? Que es peor, te cuesta uno más. No, no juegues esto, quítalo, es un hueco enorme del deck, pon una lanta. Obsequio de Gaia. Funciona para tu combo con el dios, no, no, no molesta. Cross and Grip está bien, Monster Rage, ¿para qué? Más 2 más 0 y Monster Roll. Entiendo que es un más 1 más 1, es más 3 más 0, pero ya tienes el Blood Rush. No sé, me hace muy mal, muy mala idea, pero ya sabrás tú, además, pues son 5 dólares, ya no es Bot yet. Pero bueno, ya es tu decisión. Overgrowth. Este está muy interesante porque el de base indestructible, también por el X-Proof. Este sí, déjalo por el momento, no es malo. O-Patch Formation está bien. Pulso de Muraza. Decente. Wrecking Cloth, Royal Treatment. Este ya se me hace demasiado exagerado, no lo necesitas. El Ward es inútil en este deck, realmente no lo necesitas. La invocación es Tom Good, más 5,5 y no puedes ser objetivo de hechizo de volabilidad. No, no tiene nada que hacer aquí. Este muy va a durar, si está bien, en través de Town. No soy fan, realmente. No soy fan, se me hace una carta muy mala, no la juguería. Y la cubre en la jaula, está bien. Martillo, por favor, fósforos, es por el que es, las botas. Si le puedes meter a Lightning Grip, mejor. Pero lo que importa es el que es. Encantamientos, no. No. Depende de tu metajuego, si hay mucho azul. Si, Feroxification es muy buen aquí. Invigoration, Corespain, excelente. Transformación está bien. Lignify. Precio de la gloria. Para aquí. Es que es para evitar que me hagan control. Pégale primero. Ritmo de los salvajes está muy bien. Rising of the Day está bien. Lance, 32. Qué bueno que no vea un exotic orchard. Se va a la basura directamente. No necesitas Scarg. Se va a hacer muy débil. O sea, y realmente, para que haga su efecto, tienes que estar muy avanzado en la partida. Porque tú pegas con Anzrak y ya vas a activar el combo. Este, de dos cartas con él. Entonces, de dos cartas más él. Entonces, Scarg, no necesitas realmente porque ya te gastaste tu almanaza. El Filling Boy. Entonces, por el Sky, ya tienes el templo. En fin. El Day está bien. Testealo. Juegalo. Juegalo. Revísalo. Pero si hay unas cosas que son cuestionables. El Day, el último de los zombies. Si es Scarg abajo, la gente te lo recomienda que juegue zombies con esto, no es necesario. Zombies deben ser agresivos. No midrange. Pero, todos lo juegan midrange porque hay que ponerle 25.000 combos. Y debemos de ponerle rampeo en forma de artefacto. No juegues eso. Son zombies. Pégale a la gente y ya. En fin. El Dios Scarg abajo es un deck full control y ya. No es un deck de zombies. O sea, tienes aquí un vampiro demonio. Decídete. Por eso estás fallando. Entiendo que eres nuevo. Aquí me lo está poniendo. Es el primer mazo que me monto. Así que, espero que no sea terrible. Lo es. Pero, ya en serio. Juega y pega. Si quieres un buen deck de zombies. Geek zombies es decente. Will Head agro. Está bien. Pero la gente le empieza a poner otras cosas. Y si de una vez. Miguel. Si estás viendo esto. No estás mamando. Te encanta estar mamando en las partidas de comando que jugamos. Ay, es que tú dijiste. Cállate. Saluda mi amigo Miguel. En fin. Ah. Quitaría el block leather. Esto es para un deck combo. Ah. Los zombies está bien. Son los clásicos. Pero. Las guisas para qué. Es que me gusta la guisa. Haz un deck de guisa. No te sirven aquí. No. Realmente. O sea. A lo mejor la Hell Reiser. Pero ya debe ser la del tope de tu curva. A lo mejor el comandante. Tal vez. Pero en esto. No. Will Kaleo guisa. Tienes el combo. Pero es un deck de combo. No. Entonces. ¿Qué hace aquí? Titan de la tumba. Demasiado pesado. Siento yo que ya no es necesario un deck de zombies. La musa está bien. Hacecha tumbas. Green Merchant está bien. Green Green. Nada mal. Jinete. ¿Para qué necesitas esto? Es que viene en mi película. ¿Para qué lo necesitas? ¿Para qué necesitas que vuelen si estás pegando ya con la intimidación usualmente? O con the touch. O con mucha evasión. No necesitas. Es malísimo. En fin. Michael Jordan aquí está. Mother Raider. Noxious Ghoul. Esto está bien. 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 Está bien. Está bien. ¿Por qué no? Ya está aquí. Además es un zombie. Eso sí. Sí está bien. ¿Para qué tienes el ejército de los condenados? No sirve. Voy a live. Ok. ¿Va a hacer combo? Déjalo. No. Entonces ¿para qué está aquí? Thread Summons. ¿Para qué? Pide Swarm. Está bien. Final de la vida. Puedes jugar. La. Damnation. Ya es económica. No sé por qué jugaría esto. Living Dead. Perfecto. Eranimate. Está bien. Tóxicos de lucha. Apocalipsis Zombie. Ok. Peter Triumph. Break Your Last. Esto es un removal muy botlet que siempre recomiendo. Qué bueno que está aquí. Counter Spell. Ok. Pues su ficción. 37 lances demasiado con exotic. No juegues a esta basura. Por favor. 2 Days Shave. Está bien. No. Lo otro sí está bien. Jugaría. Bueno. Más removal. Unos dos. Tres más. A la basura de todas las piedras de maná. Para qué. Para qué. Estás jugando a ser agro zombie o vas a jugar a que los demás hagan sus jugadas y tú no hagas nada. Black Market. Para qué. Muy lenta. Esto es para lucirte. Realmente los encantamientos no son necesarios. Tampoco esto. No por Dios. Hay mejores cosas. Te sirve más el que salió el Repulse of Un Dead de Modern Horizons. Es más barato que la arena piraxiana y te va alistando el cementerio. Te sirve mucho más eso que esto. Es por el combo imagino. Training Grounds. Vaya porquería. 37 lances. Quítale una. Comienza con el Exotic Orchard. Puedes quitarle una más. Comenzando. No sé. Con Rivendell. No veo qué hace aquí. Muy malo. Y no cometa la equivocación. No, no la cometiste. Tiene seis islas. Once pantanos. Puedes quitarle islas. Bueno, eso está mejor. Pero está mucho mejor. Pero sí. Comienza quitándose a Land Mortar y Mario no es buena. Quítala. Y por último. El Deck de Mishra. Tamer of McFarwell. Cinco menadas cuatro a cuatro. Tus permanentes tienen. Tienen guard de sacrificar un permanente. Nada mal. Y cada artefacto en tu cementerio tiene un nerd. Eso está muy interesante. Pero exige que juegues mucho efecto looting y volver a live. ¿Vale? Y aquí lo tienes. Qué bueno. Entonces. Mishra. Nada mal. Un Deck de Pseudo Reanimator de artefactos. Daretti. Está bien. Yo lo juego de main. De comandante. Me gusta mucho. Está bien. Aquí ayuda al soporte. Nada mal. Julia. Nada mal. Pero hay que meterle más montañas. Tienes ocho. Hay que meterle billete. Aquí. No sé. Shockland. Este. Y otras lands que tengan el tipo de montaña. No te voy a decir. Las. Las duales. Pero las versiones budget. Si sería buena idea. Eh. Andrakeer. Cuando ataca. Puedes crecer una. No. No juegues esto. Es pésimo. Canoptic Spider. Esto es value. Lo jugaría más Mishra. O. Pego mucho. Pego con una bestia gigante. O. Cuando llegue mi artefacto. Exilio algo. O. Puedes poner aquí. Esclavista mental. Que te falta. El esclavista mental. Lo necesitas aquí. Porque te. Te permite controlar del turno al oponente. Y con eso lo mandas. Ya a su casa. A que haga otra cosa. Y no moleste. Entonces aquí necesitas. El esclavista mental. Eh. Lo que viene siendo. Este. El Duplicant. No lo veo aquí. El Duplicant debe de estar aquí. El Duplicant exilio a una criatura. No. Si lo. Si le pusiste todo lo de los Necronas. Para ser único y diferente. No vamos por buen camino. Porque veo muchas cosas innecesarias. Eh. Combustible. Va a ser su chamba. Más o menos. Eh. No. Malísimo. Para que necesitas el afligir. Cyberman. Este es bueno. Este es bueno. Pero hay que jugar cosas que no son legendarias. O sea. No vas a jugar a Enfrakir. Eh. No por Dios. Wow. O sea. Y lo digo honestamente. Juega lo de comandante. Si te gustan los Necronas. No es necesario que lo juegues aquí. No es necesario combinar dos cosas que te gustan. Porque vas a combinar helado con huevo. Eso no se hace. ¿Creen que vos Corser? Eh. Ok. Una pieza de interacción. No creo que sea necesaria. Mishra. Algo ayuda. Pero es que debes de decidir. Que tienes tanto mana negra. Que luego. Aquí tienes mana rojo en los primeros turnos. Y yo veo. Que tu base. Es más roja que negra. Entonces necesitas. Más cosas rojitas. No necesitas bajarle coste a tus artefactos. No juegues esto. No eres un de tormenta. Décimo novena vez que lo digo en el canal. Probablemente en estos videos. No. Mishra. Moltengate Keeper. Para aquí. Este. Tiene la utilidad. De que llegue y hace algo. Este. No lo quites. Este es bueno. Buenísimo. El Gearhulk. Pryox and Dragon Engine. Buenísimo. Psychomancer. No juegues esto. Fireweaver. No juegues esto. O sea. No vas a ganar haciendo un daño a cada oponente. Vas a ganar pegándole macizo. Necesitas mucho removal. El simulacro solemne. No creo que sea necesario. Pero si quieres déjalo. Technomancer. No está mal. No está mal. Este. Da un efecto interesante. Porque te reanima artefactos. Pero hay que ponerle artefactos que tengan efecto CTB. Thressing the Infinite. No. Terrar Super Rectorian. Cuando llegas al campo de un cementerio. Puedes jalar tus cartas y perder dos vidas. Podrías pegar más fuerte. Walking Ballista. Trae ese combo. No veía a Micaeus. Bueno. Acto Blasphemo. Broly Alive. Drag of Return. Este está bien. Reel Looting. Bien. Fit the Swamp. Gamble. 10 Cat Will. Libre de D. Esto es clásico. Esto está bien. Todo esto está muy bien. Excelente. This is the Spoilers. Concentrante en los que cuesten dos manás. ¿Sí? En los de dos manás. En el futuro ponen los de dos manás. Y que sean instantáneos. Hay uno que salió en la edición del viejo oeste. Que. Este. Tiene plot. Es interesante. Un Market Grave. Está muy bien. Vandal Blast. Nada mal. Victimizar. No juegues esto. No eres buena. No eres un de tormenta. Abreed. Está bien. Bdevil. Excelente. Pero me gusta el arte original. Volven. Esto está bien. Esto está bien. Me va a la cosa. Bueno. No las descartarán. Ándale. Esta es la carta que me refería en el deck de los zombies de allá que jugaba arena periciana. Déjala aquí. Buenísima carta. Te alista el cementerio y da muy buena ventaja. ¿Piensas que hace nada? No. Se lleva la partida poco a poco. Jueve las tumbas. No crees esto. Caso. Juega mejor artefactos que te dejen hacer. Looting. Por ejemplo. Este. La. La. Back of Holding. Esa es buena. Y no la tienes aquí. Iterflux. Traes combo de bola citadel. Y el trompo de linea del sensei. ¿Dónde está? Si le consigues el trompo del sensei. Déjale. Déjale el Iterflux reservo. Si no. No veo por qué está aquí. Ah. Brastunel. Está bien. Todo esto está. Bien. Pero por el artefacto de mana. Este deck se necesita muchos artefactos de mana. Quitaría bastantes artefactos que te de aquí. Pondría más. Este. Cartas de jalar y descartar. De alistar cementerio. Artefactos de looting. Y artefactos de impacto. Lance 33. Juega una más mínimo. ¿Tienes una MDFC? Juega una mínimo más. Y otras MDFC más útiles. Ash Barrens. Está bien. Está bien. 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 Con Big Pylons. Pues no afecta. Sobre todo porque le han metido otras lands que funcionan. Qué bueno que metiste la Lava Cloud. Luxury Sweet. Moon Doom. ¿Puedes meterle anillo único? No es mala idea. Esto está bien. Esto está bien. Le pone también la land. La land. Este. El Great Furness. Es buena idea. Es buena idea. Insisto. Duplican y esclavista mental. Tú le crees una cita. Porque así puedes. El que te vaya ganando. Pierda. Porque la vas a quitar con el esclavista mental. Todas las oportunidades de ganar. En fin. En fin. Pues bueno. Sería todo por esta ocasión. Ya sé que no fue tan negativo. Como hace unas semanas. Que hice uno de estos. Ya lo sé. Pero es que me gusta ser honesto. Este. Y a veces. Pues. Si. Puedo ser un poco tosco. Pero no lo hago con la intención de ofender. Simplemente. Doe mi opinión. Es muy válida. Así como las de ustedes en los comentarios. En fin. Este es todo por esta ocasión. Espero que el video les haya gustado. Cuídense mucho. Y nos vemos en el siguiente. 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 Y nos vemos en el siguiente.